qué tal saludos y bienvenidos a la quinta prueba del santander golf tour 2024 una edición organizada conjuntamente con el circuito led axis series segunda categoría del circuito europeo ladies european tour que se celebraba por primera vez en el precioso campo aburense en naturávila golf bienvenidos como decíamos hasta quinta prueba del año del santander golf tour y cuarta en el led axis series mientras vemos la tarjeta del campo campo largo en casi 6.000 metros y par 72 aquí tenemos la clasificación del primer día de competición día histórico para el público abuelense ya que la jugadora local marta muñoz había firmado la vuelta más baja en una ronda profesional en naturávila desde su inauguración en 1999 con 8 bajo par seguida de la mater se se ve y le dicen con menos 6 y de la japonesa majo hay acaba con menos 5 precisamente vemos aquí al majo hay acaba junto a marta había protagonizado el momento del día en la primera ronda consiguiendo ambas un hoyo en uno en el hoyo 3 vemos aquí las salidas de las dos líderes del ranking maria raez líder en el santander golf tour y helen briem líder también en el led axis series alemana amateur de tan solo de 18 años tenía la oportunidad esta semana de hacer historia en el circuito y convertirse en la primera jugadora en ganar tres torneos de forma consecutiva en el led axis series tenemos a elisa orduna para ver bien el 7 intentar meterse entre las 45 mejores que pasarían el corte para la última jornada del sábado nuestro partido marta spiazzi quien fallaba ese pacto para verde buscando esas posiciones de cabeza maria raez para higel en el 15 en el partido estelar con helen briem y megan dennis fallaba ese pacto para menos 2 pero conseguía el verde y se colocaba uno bajo par jugadora madrileña contaba esta semana como cadí con la ayuda de ignacio barrido uno de los grandes nombres del golf español en la época reciente si andré con ese hierro de salida se dejaba esta oportunidad de verde y en el 9 que conseguían tocar para menos 5 el embrión desde la calle del 18 situada ya con menos 5 tras acabar 2 bajo par el primer día estaba ya cogiendo ritmo con golpes tan certeros como este en su mismo partido me agente mes muy cerca de los puestos de cabeza tercer golpe en el 18 gran golpe en la inglesa vemos como helen fallaba esa oportunidad para colocarse menos 6 y la inglesa conseguía separar cerca de los puestos de cabeza kaiser rossi al líder con menos 9 el tercer golpe en el 18 se dejaba ese pack para par jugadora sueca deportista nata que curiosamente había sido campeona del mundo salto de comba y finalmente había decidido dedicarse al golf desde una temprana edad la gaditana maría parra un rostro reconocible ya de ambos circuitos que se dejaba esa oportunidad para colocarse mantenerse menos 6 y conseguía separar no yo 5 un par de maría en agua de tercer golpe en el 5 gran webs de la navarra stephan y donkey en su mismo partido desde la calle menos 7 y mostrando un gran nivel de juego en esta segunda jornada otra buena oportunidad de verde que era elena para verde para cuesta abajo que terminaba cayendo mientras que stephan y bank y no conseguía invocar y se mantenía con esos siete bajo par en la segunda vuelta menos siete al día y menos nueve al total con golpes tan maravillosos como este a punto de invocar y mostrándose absolutamente implacable con este verde empataba en cabeza con megan dennis y caiza al oficial precisamente caiza en el partido de detrás segundo golpe gran hierro de la sueca buscaría el verde para colocarse menos 11 y fallaba ese paz para colocarse líder en solitario esme hamilton en los 6 al 15 gran golpe de la inglesa venía de cosechar buenos resultados en los torneos previos del circuito santander golf tour aquí tenemos a marta muñoz que salía con gran expectación tras su vuelta de menos 8 en la jornada del jueves mucho público local y que tras una mala salida fallaba ese pad para boggy y no conseguía ese comienzo deseado en una jornada de muchos nervios y mucha presión la materia se es el y las nissen a verde en el 11 bocaba colocaba con 8 bajo par muy cerca de las líderes también marta muñoz chip para verde en el 2 terminado entrando y se le graba como vemos con rabia buscando recuperar esas sensaciones del primer día cerramos esta segunda jornada de competición con este pad para verde que se marchaba ligeramente por la derecha finalmente jelen con ese par acabaría con menos 12 al total en los 10 al día en una auténtica exhibición de juego de salen brie en récord histórico del campo con 11 verdes y un solo bogey bueno creo que menos 10 es increíble, he tenido un par de 64 pero eso es otra zona, obviamente me siento genial ¿Sientas la presión esta semana? no me sentí la semana pasada, no me sentiré mañana solo voy a seguir con el final y me intento de conseguir tres en un segundo y así quedaba la clasificación de este Santander Golf Tourleta Con la mater de 18 años, Helen Bream en cabeza con 12 bajo par, seguida muy de cerca por la sueca Kaisa Arbezial con menos 11 y la inglesa Megan Dennis con menos 10. Quinta posición, veíamos a Elena Walde, campeona del Santander Golf Tour Match Play de Pedreña en 2022, mejor española clasificada. Chasley, tercer golpe en el hoyo 1, desde el ras, que maravilla de golpe, que buena recuperación de la danesa, Elena Walde, a punto también de invocar en ese hoyo 1 desde fuera, finalmente par, para la navarra. Mientras vemos las salidas del partido estelar, Megan Dennis, Kaisa Arbezial y Helen Bream. Helen, segundo golpe en el 1, golpe largo desde la calle. Pero con esa pegada, conseguía ponerla en Green de 2 y dejarse esa oportunidad de Eagle. Megan, tercer golpe desde ante Green, dejándose buenas opciones también para conseguir el verde. Allen, que fallaba ese pad para él por la izquierda, asegurándose el verde. Mientras la inglesa hacía lo propio desde corta distancia. Cecily Leznissen, golpe de salida en el par 3 del hoyo 3. Un buen golpe de la amateur. Iba a tirar desde ahí para Verdi. Conseguía ese pad largo para situarse ya con menos 10. 3. Jugando muy buen torneo la danesa. En el partido estelar, las jugadoras nos dejaban golpazos como este, Kaisa. Kaisa que finalmente conseguiría ese verde para poner presión a la jugadora alemana. Niki Ovstede para Verdi en el 5. Buscar acercarse a las posiciones de arriba. Mientras, en el último partido, seguía el intercambio de golpes de las líderes. Con algunos hierros como este. Dejándose Megan la oportunidad de Verdi. En el hoyo 4. Para situarse ya con 12 bajo par. Elena Walde. Tercer golpe en el 5. Gran golpe de Wets de la Navarra. Con ese pad suave, cuesta abajo. Finalmente caía y se colocaba ya con menos 8. Lef Nissen, menos 10. Brollo 6. A punto de invocar para Eagle. Conseguía, como vemos, el Verdi. Colocaba menos 11. Y la líder, Helen Brienne. Seguía haciendo gala de su pegada. Aquí en el hoyo 7. Con ese hierro 5 se dejaba otra oportunidad más de Verdi. Pateaba desde fondo de Green. Finalmente conseguía meter ese pad. Y se colocaba ya 15 bajo par a 3 golpes de sus perseguidoras. Megan. Para Verdi en el 8. Pateando muy bien la inglesa. Otro gran Verdi. 12 bajo par. Y vemos el golpe desde el Tee en el par 3 del 9 de Elena Walde. Como decíamos, estaba teniendo una gran jornada. Un gran golpe de salida. Finalmente cerraría esa primera vuelta con un patch para Verdi. Volviendo a colocarse con menos 8. Sí, André. Uno de los golpes del día. Para salvar el par en el 10. Grandísimo chip de la francesa. Y la líder, la alemana. Que tras un bogey en el 8. Seguía sin dar su brazo a torcer. Y sin ceder ante la presión de sus compañeras de partido. Vemos ahí esa salida en el hoyo 9. 12. Pad para Verdi. Que entraba por ese borde derecho. Y menos 15 para la Mater. Y ya en la segunda vuelta de la ronda final. Pad muy largo para Megan. A salvar el par. Y lo conseguía la inglesa. Gran Pad. Menos 12. La alemana, sin embargo, tras una mala salida. Fallaba ese pad para Bogey. Y ponía emoción a lo que parecía. Que iba a ser un paseo. Para la jugadora amateur. Mientras tanto, Elena seguía ofreciéndonos grandes golpes. En una de las mejores vueltas del día. Con hierros como este. Se mostraba también muy firme con el pad. Y se colocaba menos 10. Ellen. Para Eagle. En el 11. Pad largo. Y a punto de invocar. Fallaba ese pad por poco. Pero conseguía el Verdi. Rápidamente. Como respuesta. Menos 14. Y ya tras el doble boi del 10. Y Megan. Para Verdi. En el 12. Y situarse menos 13. Otro gran pad. A un golpe de la líder. Qué última jornada nos estaba deparando este Santander Golf Turletas. En un intercambio de golpes. En este último partido. Pad para Verdi. De Helen. En el 14. Por todo el centro. Para adentro Helen. Cogiendo muchas calles. La jugadora alemana. Que con botes. Como este. Tan afortunados. Se dejaba. Ese pad. Para Eagle. Había sido el drive más largo del torneo. 297 metros. Para la alemana. Que sacaba una distancia considerable. A todas sus rivales. Un gran golpe de Caixa. Finalmente. Fallaría ese pad corto. Para Eagle. Mientras que la sueca. Embocaba. Para Verdi. Verdi también. De la alemana. Y tres golpes de ventaja. Sobre sus perseguidoras. Cecily. Pod muy largo. Para Verdi. En el 18. Estaba a punto de entrar. Menos 12. Al total. Para la danesa. Gran torneo. De la jugadora amateur. Y gran torneo. También. Para la navarra. Elena Walde. Que con ese Verdi. Se colocaba. Menos 12. Con la segunda. Mejor vuelta del día. En el último hoyo. Golpe de recuperación. De Helen. 18. Dos golpes de ventaja. Sobre la sueca. Kaiser. Recial. Muy buena recuperación. Falla ese pad. De menos de un metro. Para par. Pero la sueca. No conseguía hacer el Verdi. Y finalmente. La alemana. Hacía historia. Aquí. En Naturavilla Golfs. En el último hoyo. Y así quedaba. La clasificación. Tras la última ronda del sábado. Ellen Brienne. Campeona. Con menos 14. Seguida de la sueca. Kaiser. Recial. Con menos 13. Y la navarra. Elena Walde. Doce bajo par. Empatada. En tercera posición. Con la danesa. Amater. Cecily. Les Nissen. Sigue. El primer al Elet. Tercer. En Belgium. De la T11. En ese momento. El Elet. El Elet. El Elet. En este momento. El Elet. El Elet. El Elet. Cierto. El Elet. lyre a la T11. Y en pantalla, el ranking del Santander Golf Tour 2024, liderado por la madrileña María Herraez con 92.000 puntos, seguida de Marta Pérez y Nina Pégova. Nos despedimos con el top 3 de Wilson. Tercera posición para el C&B, con este chip largo que veíamos, terminaba entrando en el hoyo 10. Segunda posición para la ganadora, la amateur Helen Bream, en el 15. Muy cerquita de conseguir el Albatross en la última jornada. Y en primera posición, César Leigh-Nissan, que conseguía el Verdi en el primer hoyo, este último día de sábado, con este golpazo desde el RAF. Y ahora sí, nos despedimos hasta la próxima prueba del Santander Golf Tour. Se disputará en el Club de Golf El Campo de Logroño. Muchas gracias y hasta pronto. Chau.